En este programa vamos a trabajar una cumbia, cumbia de esas bonitas cumbias de las costas de Colombia y queremos dedicársela muy en especial a mi gente que si es cumbiambera de Hueso Colorado va dedicado muy en especial para Miki, para Willy, toda mi gente de la cerrada Bolipares allá en la Romero Rubio, rápidamente dice para el tío George, toda mi gente de la colonia Caracol dice para una vez más regresa a la padrinomanía Ciudad Lago 10 de Diciembre festejando a la Virgen con la organización Los Chicos Cebrios, la gente del barrio del Poblito Señoras y señores, vamos a trabajar esta cumbia, una cumbia colombiana Sensación Caney Venga señores Vamos a abrir la rueda Oye Sensación Caney Sensación Caney Venga señores Ajá Toda la gente de la calle del trabajo Para Checo, Roger y el Dome Viendo señores Escucha Bajo la palmera de una bella costa ¿Cómo? Bajo la palmera de una bella costa ¿Otra vez? Bajo la palmera de una bella costa Bajo la palmera de una bella costa Venga la cumbia de una costa La morena yo bailé esta cumbia Escucha Se llama Vamos todos a bailar ¿Qué cosa? Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Díselo Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar ¿Cómo se llama? ¿Qué? Esta cumbia es a vosotros ¿Qué? Esta cumbia es a vosotros Saludos para el gorrón Del guapuras Para el sapo Toda mi gente de tepito Que anda bien pedote Vamos dos Saludos para el rey Guadalazo Toda la gente de discotec Puerto Rico Y gente de lo progreso nacional Escucha Prenda la vela y vamos a gozar Prenda la vela y vamos a bailar Esta alegre cumbia que no viene a deleitar Esta alegre cumbia que no viene a deleitar Se llama Vamos todos a bailar Otra vez Vamos todos a bailar ¿Cómo dices? Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Guadalajara Esta cumbia es a vosotros ¿Esta qué? Esta cumbia es a vosotros Oye Sonidas estelares de la salsa Donnie Estrella Vamos dos Llegó Pepe Mips Todos los matanceros Escucha Prenda la vela y vamos a gozar Llegó el titito Para Valentina La flaquita Para Karen de Tepito Discos veggie Se llama Se llama Vamos todos a bailar Vamos a bailar Toda la familia Linares Esta cumbia es a vosotros Es la que Esta cumbia es a vosotros Venga señores Oye Sensación de ley Sonido de Junior Labor robótica Toda la gente de la colonia Hoyas de Aragón Los hermanos Ponce Para el cachorro de Ciudad Nesa Sonido de Junior Dani Daniel La Providencia Llegaron los salvos del campamento 2 de Octubre Toda la organización de Panamá Sonido Panamá Toda la banda de antaño A dos Llegó el chicote del 6 Padrino Muayra Vamos todos a bailar 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 Sonido Cuba Rumba Hoy con su padrino Solo para Corazón Gitanos desde Tepito Para el Conejo y la organización Los Pachis Dani Daniel Para Fabián y Discos Benji Compadre César y la organización Los Tonis Vamos dos Allá nos vemos el 29 de febrero Sibonet Escucha Prenda la vela y vamos a gozar Prenda la vela y vamos a gozar De la organización de los compadres Prenda el 2 de febrero Equinos de San Juan de Aragón Sonido Ángel Campos Vamos dos Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar ¿Qué cosa? Vamos todos a bailar Otra vez Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Se llama Esta grunda sabor tropical Esta grunda sabor tropical Esta grunda sabor tropical Llegó el Chuga Toda mi gente de la Prove Saludo para Víctor Hugo Lobo Gracias Y echanse otra media brota Abraz Bien sabrosos ¿Cómo dices? La organización la doble L Próximo 4 de febrero Serido Juventud Latina y Superdex Inicia 6 de la tarde Se llama Vamos Adiós Se va Sensación Caney La Padrinomanía Sensación Caney Mira Ya se formó En el barrio Lindas ideas La juventud de este pueblo No está durmiendo Debajo de la tierra Se oye la voz Oye Oye lo bien camarada El establecimiento Se va a destruir Bueno pues señores Vamos a continuar adelante hoy Con todos los que estamos de ustedes En esta bonita noche Sabrosa Donde hoy Estamos Con toda la organización De los atrevidos Señores Señores Oye A unipano Dice Dame tu mano Para vencer La voluntad De este pueblo Sobresale Sabes un día Que el hombre Y por Señores Queremos anunciarles Y darle las gracias A toda la gente De la delegación Gustavo Madero En especial Dice al licenciado Zamorano A Norma Angélica A Vicente Moreno Y a todo el comité A Víctor Hugo A Víctor Hugo Lobo También A toda la gente De la delegación Pero muy en especial A toda la gente De la comisión De los atrevidos Señores Señores Vamos a seguir adelante En este